Yo te cuento lo que pasó con la mascarilla del avión, ok El señor es bueno y como el señor es bueno Pues yo vine para el estudio en Miami rápido Que me sacaron del avión y el señor Me dio un palo, que se llama Gigi Avila, así que Que me sigan sacando de los aviones Tira eso Por favor Y no se con la cálida Me sube de tiñabla Por favor, soy tu pejita Mirá, tengo una impuesta Pa' los tratando Tanto el puto al diablo En el costado, mi sabiduría Me mostró lo que ha costado Porque hace raza negra me dice Tontado, no creo en la suerte Dios no pide nada Alguien te lo decía, lo he estudiado Cuando lo voy a poner aquí Te he estudiado, porque entender El negocio y padre son aliados I'm gonna be